hola amigos hemos salido de fiteros de la vega esta mañana no los he grabado aquí a los colegas porque hemos salido de la iglesia de san juan ni la he visto sí y luego ya teníamos la cuesta que esto es remolacha yo creo que no nos hemos dado cuenta la primera la cuesta después de la subida la bajada y tal y ya cuando estaba estábamos ahí llegando antes a la provincia de palencia el puente sobre el puente fitero tenía que grabarle andando pasando por él grabando los sustajamares echando fotos a a los decir echando fotos al río a sus meandros meandros no meandro no es un depósito de de arena qué tal va loren solo bien esa magdalena toda la fuerza esta bueno estaba llegando ya a fiteros de la vega y me llama juan estaba un kilómetro y algo dice fernando que hemos parado en el bar tacho el bar tacho tacho de tachuelas y que este bar tacho no no lo contaré porque cuentan ellos alguna cosa y resulta que me también pedí un colacao me habían echado en la leche para que no se hiciera los grumitos que me habías cortado susana no sé a quién no te gusten los grumitos cada día mejor se te ve se te ve tú susana qué tal muy bien la mejor no has comido más las magdalenas sí sí cuántas 5 a una tú hubiera comido me hubiera comido las 6 pero después de la cuesta esa que que nos hemos encontrado así ya la veréis unas rampas del 19% alguna la bajada bueno en los vídeos veréis en los vídeos la veréis comentada la cuesta tanto la subida como la bajada ahí porque con lo de esto del reloj va saliendo la pendiente que tiene y eso la verdad es que es sorprendente bueno en fin y nada amigos cuando hemos pasado por la cuando hemos pasado el puente ese un poco antes cuando ya los he visto digo anda o sea ya estaba ese que hemos pasado antes del río una iglesia que aún es una especie de hospital ese hombre por visto es un cura que se dedica a eso que se ocupaba de los peregrinos y les lavaba los pies y todo eso para colabi se guardará él me lo contó que se alojó allí tenía un huerto al lado pero el huerto era de uvas y luego ya cuando he visto el puente del río digo digo ya tiene que estar cerca por aquí lo de la provincia esta de valencia ya cuando lo he visto para echar una foto y nada luego ya estaba aquí va más gente que cuando yo venía mucha más peleación como estos días más o menos 1,2,3,4,5,6,7,8,4,12 y unos 15 o 20 en este intervalo y bueno amigos esto es Valencia el próximo pueblo lo desconozco y ya Boadilla del camino está a unos 7 kilómetros a unos 7 kilómetros llevaremos unos 7 unos 12 kilómetros pues Boadilla del camino estará a 7 y después de Boadilla del camino a otros 6 promista y ahí grabaremos nuevos vídeos bueno amigos del camino ya veis la tierra como están cultivados los campos los campos todo el trigo en fin las cosechas y nada nos vemos en nuevos vídeos amigos del camino ya estamos en la llanura todavía nos queda una sorpresita una pequeña cuesta y luego ya bajamos directamente hasta el pueblo este hasta hasta promista bueno amigos del camino si os gustó el vídeo marcar un like si queréis poner un comentario delante y y ya me despido hasta otro vídeo amigo hasta el camino アク en más car la la adelante la